Para el Ecuador y el mundo entero, aquí estoy, el único, el limitado, pero aún más igualado, Luisito, el chico más carismático. Quiero olvidarte tus caricias y nunca verte más, quiero yo subsanar los daños que me has causado, estos daños que hemos vivido no valen la pena, cada día se los peleas y yo ya no puedo vivir. ¿Cómo se rima? ¡Hey! ¡Hey! ¡Las manos arriba! ¡Y amorita con sabor! Y a no sufrir más, yo buscaré otra, alguien que me comprenda, alguien que me entienda. Y a no sufrir más, yo buscaré otra, alguien que me comprenda, alguien que me entienda. ¡Primicia, primicia, primicia! ¡No, no, 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 no! Desde los estudios holandiscos, imponiendo la calidad, el amor se acabó, el amor se terminó, ya nada es igual si no me amas tú. Quiero olvidarte tus caricias y nunca verte más, quiero yo subsanar los daños que me has causado, estos daños que hemos vivido no valen la pena, cada día se los peleas y yo ya no puedo vivir. Y a no sufrir más, yo buscaré otra, alguien que me comprenda, alguien que me entienda. A veces decir a Dios, también es un te amo, que se queda suspendido en un suspiro. Ya para qué llorar, ya para qué sufrir, por esa que está lejos de mí. Ya no sufrir más, yo buscaré otra, alguien que me comprenda, alguien que me entienda. Otra melodía más, a tu corazón, tú ya sabes quién te canta, duro de la cumbia a su oreja. Y ese va mi sabor.